Tengo la impresión que las cosas empiezan a evolucionar en un sentido razonable. Mira, vamos con el tema de la Araucanía. Primero el gobierno anunció poco menos que estaba de sitio, situación excepcional. Y hoy tenemos que el ministro del Interior ha ido a la Araucanía, ha ido conversando, probablemente con gente más cercana, pero ya establece un principio de diálogo y se rescata la cumbre mapuche que se realiza mañana. ¿Qué está pasando dentro del gobierno? ¿Es camino correcto? ¿Hay que politizar? ¿Hay que militarizar? ¿Cuál es la salida? A ver, yo veo, Alejandro, también tengo una visión positiva, que por lo demás remarca lo importante que es enfrentar los conflictos con una mirada política. Yo creo que efectivamente en la Araucanía se produjo un antes y un después, luego de este brutal asesinato. Creo que ha habido una condena unánime a las acciones violentistas, a acciones que tienen claramente un cariz terrorista. Nadie está hoy día por una militarización del conflicto y se están abriendo efectivamente con puertas para una mesa de diálogo, para un entendimiento con participación de todos los sectores que rechacen la violencia. Yo creo que ese es un buen camino. Perdón, cuando habla de todos los sectores que rechazan la violencia, estamos hablando también de las comunidades que no están a favor de este gobierno o gente que hoy día tiene representación y en algún momento apoyaron a la CAMP. A ver, es que son cosas completamente distintas. Yo creo que el núcleo terrorista que opera en la Araucanía es un núcleo particularmente reducido, organizado, radicalizado y en consecuencia yo jamás conectaría o extendería esa acción terrorista al conjunto de las comunidades. Entonces ya hay en esa mesa, como dice Alejandro, avances positivos. Creo que por fin vamos a dar un paso en materia de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. ¿Por qué eso no ha pasado? La verdad es que había un entrampamiento. ¿Pero por qué? ¿Hay opositores en el Congreso? Lo que pasa es lo siguiente. Yo mismo fui autor de un proyecto que fue aprobado en el Senado precisamente para avanzar en este reconocimiento. Lo que no ha ocurrido es que no se ha dado la puntada final. Algunos consideran que la propuesta constitucional que está aprobada en el Senado es insuficiente. Otros consideran que va demasiado lejos. Falta ahí una articulación política que yo creo que el ministro Chávez va bien encaminado en términos de conseguirla. También yo creo que hay bastante consenso en que las políticas focalizadas en la Araucanía tienen que continuar como una política de Estado. O sea, uno revisa los índices y se da cuenta que efectivamente hay un rezago en los pueblos originarios, particularmente expresado en la Araucanía. Y también creo que hay que avanzar en un tema muy de fondo, que es el tema de las tierras. La verdad es que todos coinciden hoy día que el programa de entrega de tierras no ha sido cabalmente exitoso. Lento, poco apoyado. A ver, lento, con señales equívocas. ¿Por qué digo señales equívocas? Porque en algunos casos hay evidencia que precisamente grupos violentistas son los que han obtenido estas tierras. Pero al mismo tiempo, la entrega de tierras, y en esto coincide todo el mundo, tiene que ir de la mano de un apoyo productivo para que esas tierras realmente sirvan y que realmente, valga la redundancia, se transformen en terrenos propiamente productivos.